hola amigos como están aquí estamos con goss martinez y super en un nuevo vídeo de call of duty black ops 3 vamos a jugar una partida pública como están amigos muy bien bien gracias especial como siempre este es el segundo vídeo del canal de super que tal como estás como te sientes y ya iba a decir excitado me muy bien muy bien muy bien muy bien vamos a jugar esta modelo de juego que me ha gustado a mí porque la fraca fracture no sé cómo se dice en español y que no 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 pero sniper Sniper? Sniper? No, no me dijiste Sniper No lo he dicho Sniper Pues yo me voy con Sniper como siempre Yo voy a ir con... Joder Yo voy con la Locus como siempre Yo tengo la ola de calor Emiliano tiene el blindaje cinético Y Super tiene Tempestad Somos muy buenos en este juego Así que... No se esperen ver unos pros Porque somos noobs Díganos si quieren ver la serie de Campaña o quieren ver Zombies O los dos O multijugador también Bueno los tres, bueno multijugador siempre traeremos Bueno si, no me digas que... Oh vale tengo un Sniper Vale yo me llevo la Locus, me llevo la Locus Con que la llevo? Yo mi Locus, no mira mi Locus Yo mi Locus Sabes estaba corri... Como acabo de grabar con Emiliano Y el de la sofa está corriendo con L1 Jajaja Pues ellos empezaron a grabar Porque yo no pude grabar, porque tenía algo que hacer Así que... Así que... Si no se puede levantar de grabar Ah... ¿Grabaremos dos o a veces por tres? Mmm, por veces grabarán los dos, o los tres, o por veces solo uno A veces que solo uno grabará Por cuestiones personales, o el horario en sí Ah, que tiene doble, que tiene doble Y se me enciende la alarma del fuego Y se enciende la alarma del fuego Y se enciende la alarma del fuego ¿Lol? Pues como ven, el G-Stuber favorito se está quemando, jaja No, no, es que en serio, que yo pensé que ibas a... ¿Qué? 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 ¿Sniper ni qué nada? ¿Por qué ustedes dos van con armas? Güey, yo no tenía un sniper, ¿qué te dije? Ah, sí, verdad, acabo de ver que la Men-O-War había sacado Por eso yo te dije que no tenía un sniper, güey Güey, yo no sé por qué estoy fallando todos los tiros Si quieres supongo el SBG No, estoy bien No, 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 no No, 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 no Y me quitan las kills, B Para empezar a... Para... Uy... Jajaja, pues no está yendo mal Quiero cuantas kills tengo, tengo ¿Qué? Hay bastantes maestros prestigios del otro equipo Oh, sí, hay dos, tres ¿Y nosotros en nuestro equipo? Ninguno Güey, en serio, que estoy fallando todos los tiros Cabe decir que nosotros antes éramos más niveles de los altos, pero... Me gustaría estar yendo Uy... Así que no es que tampoco sea mostramos tamnios, vale, si sabemos del juego wow enserio que me están haciendo pedazos no sé por qué wey si yo supuestamente si yo muero con nai pero yo no sé que me está pasando aquí y me la terminan quitando la kill también enserio es que yo no sé por qué están usando la el car y no sé por qué están usando la el car ahorita y lo peor que usan la el car doble no no uso solo una es que los tres no mataron al mismo tiempo nosotros vamos a jugar más zombies así que si quieren podemos ser son los que zombies serían en directo que no es con 360 le hice un que ya casi pasaba cuando estaba ahí en el el metro no 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 estoy ni loco eh amigos 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 los zombies serían en directo video ok ok necesito un poquito de ayuda porque tengo aquí no que pusieron heart and century pero nuestro compañero se está sacando reches se está sacando toda la partida de su vida Los hostiles han destruido mi UAV Me destruyeron mi UAV ¿En serio? Ok, me deberia hacer una triple I Pero había uno que estaba campeando Ok, me dieron el battle camo Eso es un camuflaje Guapo, pero no como es el que estoy usando ahorita Creo que acabo de matar a alguien que tenia la streak ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, que me viene a responder Donde está todo el equipo enemigo Ok, yo mismo me tiré la concusión Oh, oh, oh Espérate, aquí está la streak man que tiré La voy a recoger, porque no hay nadie aquí ¿Y por qué juegan? ¿Ah? Porque juegan con un BMP Con este, um, midi esta Güey, ¿qué está pasando? Que me matan y termino como... Como termino, me matan y la killcam sale en otro lado ¿Dónde está lo de la fractura, güey? Tengo un montón Nooo, me mataron y tenía como 35 Güey, ¿qué? Güey, me están matando y la killcam me termina saliendo hasta dentro del... 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 De otra persona Creo que se me está glitchando No le voy a ir, espérate No le voy a ir, espérate ¿Tú estás glitchando? ¿Cómo? ¿Tú estás glitchando? No, no, ya estaba aquí Está bien, ya Uy, 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 uy ¿Y por qué Ghost no habla? Ghost está concentradísimo ahorita Sí, Ghost va... Veinte, ¿verdad? Va veinte dulces, veinte cerranadas Güey, en serio que me está yendo súper mal, no sé por qué Puedes hacer las fracturas, en serio También las fracturas, le he perdido Uy, lo voy a matar ya La fractura está ahí abajo, ¿verdad? Eh, no, 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 no No, está el metro, 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 metro Uh, 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 para que llegue allá va a estar un poquitito malito No, y me matan cuando... Uff Llega a poner a... Ah, me... Lole, es cierto que esta partida se está bogeando Se está bogeando la partida Uy, me dejando matar, güey No sé por qué es que me va así, pues ¿Me vas a guiado? No, no, la guiado no me va No es nada guiado, sino que es que cuando te matan Sale que te mataron a otro lugar Ajá, sale que mataron que te mataron Nooo A ver, yo me destruí eso, yo me destruí eso, eh Ya lo destruí Me destruí el Cerberus bien rápido Ni sirvió que lo llamara, pues El Cerberus, el Cerberus Cerberus, creo que ese se llama, ¿verdad? Sí, sí, Cerberus Vale, porque me lo acabo de destruir ahorita Lo acaban de llamar y lo acabo de destruir Es que odio la Lcar No sé por qué es que las personas usan esa... Esa... Es que lo habrá mejorado en esta parte o algo No, que tiene que agarrar un hater el compañero Yo Nooo ¿En serio? Ok, 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 tiene que recargar, tiene que recargar Ves que me mataron a mi, Rack Parece que me mataron a otro lugar Sigue apareciendo así Oh, y me termina quitando la kill, tu, um No sé quién eres este O May, creo que era Bueno, la verdad es que ni son No sé quién es, pero Alguien más me quitó la kill Un hater ¿Quién atacó el hater? Ah, Ghost Mira que este va... Ya va 30 y 18 Mira yo, puras penas penas, así Sin dos matices, como se puede ver en Call of Duty Es un profesional, todo Oh, si era un... Si era un... Si era un... Dicto, Ghost Era un... La Masha, 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 Masha Masha, 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 Masha ¡Dame la Masha! Aquí está Quiero ver si puedo bajar a pa... Quiero ver... Ayy, quería pasar debajo del puente Debajo de la... Del... Del tren, quiero decir Que puente este Güey, en serio Que mala onda Que me está saliendo Como cuando me matan Güey Me acabo de ver que... Aparece que soy el Tempest Pero en realidad yo soy la hit, güey Si, si... Hasta la... Bastante... Esa ha glitchado Súper feo Oh, vale. Me llevé la Masha La Masha es súper buena ¿Cómo que le di un hitmarker? ¿Cómo que le di un hitmarker con la Masha? Eh... En el... Donde está en el centro de... La captura Hay un montón de... ... cosas que quieren agarrar Oh hell no Oh hell no ¿Qué? Yo pensé que lo había destruido Pensé que lo había destruido Pensé que había destruido el El Gargan, pero no Hay el de la pipi gun Joder, que odio Odio a las personas así Otra vez con Cerberus Y no he pasado de 8 kills, mira a ver Oye, que me está yendo super mal No sé por qué Primera partida La vamos a perder Primera partida con K100 Miren Joder Miren todos esos puntos Miren todos esos puntos subiendo Miren esos puntos Miren Solo que el enemigo no llega ahí Uh, metió la última kill Pero no sirvió de él No sirvió de él Terminé casi en último lugar Ahí mira, ahí verá que hay una doble Mira, mira, mira ¿Entonces qué? ¿Vamos a jugar a Sniper después? Pues sí, sí, sí Jajajaja Pero Emiliano como siempre ahí Como siempre, primer lugar Jajaja Jajaja